Bienvenidos al sorteo número 6426 de hora de tarde para hoy lunes 14 de febrero nos acompañan los delegados de Grupo Empresarial INSAA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, con su autorización juegan las baloteras, encuentre su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co, allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más, muy atentos tenemos el número ganadores, el 8307, 8307, delegada por favor me confirma si este resultado es correcto, es correcto, felicitamos a todos los ganadores y recuerde juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todos.